Vamos a partir con un ceviche vegetariano o vegano. Vamos a hacer un ceviche de fondos de alcachofas. Les voy a mostrar los fondos de alcachofas que voy a usar de Minuto Verde. Solo los pasé por agua caliente para descongelarlos. Mismo los champiñones, mismo el choclo. Los tres ingredientes principales los pasé por agua caliente, se descongelaron y ahora están como frescos. La gracia de las frutas y las verduras de Minuto Verde es que están sin conservantes, sin preservantes, solo se someten a baja temperatura y cuando uno los pasa por agua caliente están como frescos. Así que no sé si hace pocas alcachofas o no, pero tenemos alcachofas como si estuvieran frescas. Así que voy a mostrarles las alcachofas que voy a usar. Y los champiñón. Bien, entonces, llega el 24, reunión familiar, están apurados, tienen que preparar una cena rápida, rica y ojalá que sea saludable. Fondos de alcachofa, se pasan por agua caliente. Champiñón y choclo o choclo dulce, el que más les guste. Y obviamente un ceviche, no es ceviche, sin cebolla morada. Voy a ir cortando una cebolla a gusto picada, en pluma, como a ustedes les guste. Y, súper importante, un ingrediente, ingrediente estrella, el jugo de limón. Si tampoco tienen ganas de exprimir limones, jugo de limón en sobres, en cinco minutos se descongelan. Así que, para un ceviche de cuatro personas, más o menos voy a usar unos cinco o cuatro sobres de limón. Ya, así que me los voy a dejar acá separaditos para que se descongelen. Mis cuatro sobres de limón congelado. Entonces, voy a partir. Lo más importante, la cebolla. Vamos a pelarla. Acá, posiblemente, me ponga sensible. Ahí, gracias, Jessy. A mí me gusta la cebolla en pluma. Vamos rápido. A mí me gusta la cebolla en pluma, que se corta ahí. Pero, porque como no me gusta tanto comer cebolla cruda, voy, al tener los trocitos de cebolla grandes, lo puedo ir separando. Para no comer tanta cebolla cruda. Por eso me gusta cortarlo así. Y, aparte, es súper fácil. No sé si se llega a ver. ¿Ven? Ahí. Cortamos en pluma. Jessy, deshacete de esto que me está poniendo. Ahí voy a salir muy rara. Es que más que llorar, no sé si les pasa a mí, me irrita los ojos. Entonces, me dan ganas de empezar a rasparme, pero me voy a correr todo el maquillaje. Entonces, bueno, le ponen cebolla a gusto. Yo le calculo más o menos media cebolla por persona. Pero, obviamente, a gusto. Ahí, utilicé media cebolla, así que este ceviche debería rendir como para mí solita. Este va a ser mi almuerzo. Vamos a hacer un almuerzo de fin de año, cuando terminemos. Entonces, tengo la cebolla. Tengo sal. Que si le falta sal, hay ahí en una mesa o pasan a buscar acá por el costadito. Jessy, ponela por ahí por el costado. Tengo sal. Cebolla. Ah, los fondos de alcachofa. Mis fondos de alcachofa que los voy a cortar en láminas. Puede ser en láminas, puede ser en cubos. Ahí está. Los fondos de alcachofa los corto en láminas. Los voy echando al bowl. La cantidad, como es una ensalada en estricto rigor, la cantidad es a gusto. Yo le echaría una tonelada de alcachofa. Pero puede que haya alguien que le gusten más los champiñones, el choclo. Vamos a ponerle choclo. Voy a poner una alcachofa más. Oye, esta está linda para rellenar. Está bien profunda. Entonces, tengo cebolla, tengo alcachofa, tengo choclo. La alcachofa la pica un cuadrito. ¿Cómo? La alcachofa la pica un cuadrito. Como les guste. Yo la corté así en tiritas. Pero porque a mí me gusta así. Pero como a gusto. Bueno, ahí van los champiñones. Champiñón, choclo, alcachofa, cebolla, sal. Ya le puse sal. Y ahí voy con el limón congelado. Lo voy a triturar un poquito para mezclarlo un poco mejor. Y ahí tengo mi abre fácil. A ver, pásame eso, la tijera. Ahí vamos. Más rápido con la tijera. Entonces, ahí, trituro un poquito el limón. Lo he hecho. Eso. Tic, tic. Esto de usar el limón congelado está genial porque lo pueden... Lo pueden preparar como rato antes y dejarlo a temperatura ambiente. No se les va a calentar. Ahí está. Esto sí me gusta, con harto limón. Ahí. Lo muelo un poco. Y vamos. Voy a poner un poquito más de cachofa. Por último, oliva. Un poquitito de aceite de oliva. Y cilantro. Cilantro que también a gusto. Ahí para la cámara voy a... Ahí para la cámara voy a... Ahí va. Cilantro, oliva, sal. Hola, bienvenidos. ¿Cómo? Se lo eché, mirá. Miren. Ahí está el choclo, las alcachofas, la cebolla, el cilantro. Ahí está. Ah, ¿cuánto me demoré? Ni cinco minutos. Nada. Recuerden que si comparten este video de streaming, están participando por una licuadora. Pregunta de Instagram. ¿Dónde puedo encontrar sus productos? En todos los supermercados del país. Todos. ¿Cierto? ¿Cierto? No, es cierto. En todos los supermercados del país. Las alcachofas, los champiñones, son de la línea Premium. Así que el paquete lo van a ver de este color. Para el que está en Instagram preguntando. Chessy, guárdame estas para no estropearlos. Entonces, ahí tengo mi ceviche. Mi ceviche de alcachofas. Acá tengo mis papitas para decorar. Vamos a servirlo distinto. Acá también. Como que... Este es a gusto. Ustedes creo que tienen unos platitos hondos para servirlo. Ahí. Vamos, miren. En lo que me demoré hablando, ya se me derritió el limón. Así que estoy lista. Vamos a poner ahí. ¿Vieron? Se ve lindo, se ve colorido. Con morado, con el amarillo, con el verde. Queda lindo. Ahí lo vamos a decorar con un poquito de cilantro. Ah, dale. Estas copas son más fáciles. Pero cabe menos. Como igual dicen que lo primero que uno come es de lo que más come en una comida. Ojalá partir con la ensalada para comer más ensalada y menos del otro. Llevámelo al refri para comerlo después. Entonces, tengo un ceviche, otro ceviche. Un poquito más de cilantro acá arriba. Ahí. Pongo unas papitas para decorar. Para darle crunchy. ¿Jesse, hay más de estas copas? Para que les pases. Ahí. Tenemos un ceviche. Y otro ceviche. Entonces, ahí vamos.